¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el final del mercado de traspaso de verano, ¿vale? De la tercera temporada, ya lo sabéis Y bueno, en el episodio anterior, pues, fichamos a Neymar, Neymar se viene, ¿no? fue el título Neymar se vino, se vino, y aquí lo tenemos de extremo izquierdo, mejor jugador ahora mismo, yo creo, de todo el FIFA Con 95 de media, ¿vale? Por encima de Messi, por encima de Cristiano De James, de Neuer, de Bale, Cross y de otros tantos jugadores No estoy 100% seguro de que sea el mejor, pero yo diría que sí, vaya, con 95 de media, ¿quién va a estar a su nivel? Nadie, ¿vale? Nadie lo está Así que, bueno, vamos a continuar, ¿vale? Tenemos que también fichamos a Cocielo para esta plantilla suplente Y, bueno, pues, nada, seguimos a la espera de ceder a algunos jugadores y, bueno, poco más En tema fichajes, pues, realmente, yo creo que no vamos a vender a muchos más, ¿no? ¿Veis que hay jugadores transferibles? No, Agüero es el principal, ¿no? que tiene que salir Florencia, al final, decidí ponerlo transferible Si sale, bien, si no sale, pues nada Y estos jugadores que tienen menos de 60 de media, que vienen del filial, también están transferibles También está Álvaro Jiménez, del filial, 23 años ya Y Marcos Llorente Marcos Llorente lo utilizará el año que viene Espero utilizarlo el año que viene, si lo chetan un poquito más Pero este año de potencial iba flojito, así que, eh, no, no sirve Florencia, igual, pues, eh, Bellerín Está aquí cedible a corto plazo Y Florencia transferible, por el primero que llegue a una oferta será el que salga Si sale Bellerín, Florencia y saldrá en invierno Si sale Florencia ahora, pues Bellerín se queda Simple, ¿vale? Y yo creo que está todo ya comentado Y no sé si ahora mismo hay alguna negociación en curso Puede que haya alguna, hay alguna negociación en curso No hay nada, pues, bueno, nos toca esperar alguna oferta de cesión De aquí al final del mercado, que veis que lo tenemos ahí delante Vamos a ver si llega algo Vale, efecto por Vallejo Vale, vale, Vallejo cedido dos años Bueno, me parece bien Me parece bien, me parece muy bien Vallejo es un jugador que tenía que salir cedido Sabéis que el año pasado fue un jugador que utilicé Eh, cuando ya estaba avanzado en temporadas, ¿vale? Eh, no sé en qué temporada estaríamos Pero estábamos bastante avanzados ya Y empecé a utilizar a Vallejo Ha perdido un año entero en mi equipo sin apenas jugar partidos Ahora se va cedido al Benfica Espero que pueda seguir con la progresión que se ha pausado Y que en algún momento sea jugador importante del equipo Pepe no quiere renovar Intenté renovarlo a la baja, ¿no? Bajando el sueldo, pero no... No ha colado En realidad debería aceptar Porque ya con la edad que tiene, tío No es para que pida más No... No es para que pida más, la verdad ¿Jugador recuperado? ¿Quién? ¿Quién se ha recuperado? Vale, se ha recuperado un jugador Y tenemos actualización de los ojeadores Y también vamos a llegar al último día, parece El U de las palmas se ve obligado a vender a Viera Y ahora también ha cerrado su esperado traspaso Sevilla Oye, pues si yo llegué a saber que se tenía que vender Pues igual lo ficho Y lo digo en serio Igual lo habría fichado yo, eh Si llegué a saberlo Vamos a ver por cuánto ha salido Viera Beneficio 42 millones por Lemus y Viera Joder, se ha desprendido a las palmas de dos jugadores muy importantes El Sevilla ha gastado bastante y no ha fichado nada Vamos a ver los equipos así importantes Nosotros hemos gastado 264 millones en tres incorporaciones Jiménez y Cocielo como jugadores jóvenes, ¿vale? Para ese equipo suplente Y Neymar, ¿no? Neymar como la nueva estrella del equipo y del fútbol mundial Y hemos recibido 102 millones 300 mil Hemos vendido bien, hemos vendido bien, la verdad Ha salido bien También hemos cedido unos cuantos jugadores Y está bien eso Vamos a ver el Atlético Y el Barça A ver qué han hecho Y qué pueden llegar a hacer Draxler y Wijnaldum ha fichado el Barça y se ha desprendido de Neymar Ha gastado la mitad de lo que ha recibido por Neymar, más o menos Y el Atlético ha fichado a Elustón y a Bacambú Y ha cedido, o se han ido libres Moreno y González Supongo que serán jugadores de la cantera Cambio en el calendario de estos tres partidos Y actualización de el ojeador Vamos a verla Vamos a verla, a ver qué tenemos por aquí Xavier Arangoa De 57 a 73 de media Y 94 de potencial Este jugador tiene que venir ya al filial Este jugador no puede esperar Este jugador no puede esperar Ni un segundo más Vale, como ahora mismo tenemos espacio Vamos a subir a este jugador Que tiene 64 de media, ¿vale? Ahora mismo creo que tenemos espacio No sé cuánto, pero Algo de espacio tenemos seguro Y este informe lo vamos a dejar por ahí, ¿vale? Lo vamos a dejar por ahí Vamos a rechazar a los que no me gusten A los que me parezcan más flojos Pero a los buenos los vamos a dejar por aquí Para ver si los podemos fichar ahora Juan Morientes Ojo Juan Morientes Ojo Juan Morientes Que puede ser interesante Estos de 87 los voy a quitar también Voy a quitar los de 87 Y dejo de 88 para arriba Vale Eso se queda ahí No lo voy a borrar el mensaje Porque me interesa para después Y el recuperado es cross Vale, pues Estamos ya en el último día Vamos a ir avanzando Y a ver si llega Tío, molaría que llegase alguna oferta de cesión más Porque tenemos bastantes jugadores Bueno, ya no solo cedibles Transferibles Es que tenemos muchos jugadores transferibles, tío Y cuando digo muchos, son muchos Y entre ellos está Agüero Que Agüero se va a pillar un cabreo impresionante Porque no va a salir Y se va a quedar sin jugar Y Marcos Llorente es un jugador también con Con buena valoración, ¿no? Dentro de los transferibles Y que No le va a gustar ser suplente Florencia y Ballerín Pues si ninguno de los dos sale No sé qué voy a hacer exactamente La verdad Joder, es que tengo los dos Uno cedible, otro transferible Y no llega oferta por ninguno Es increíble No sé qué voy a hacer exactamente con ellos Ahora Ahora lo veremos Vamos a seguir avanzando Aquí no llegan ofertas por nadie Hay un montón de jugadores transferibles Cedibles Pero ofertas cero, ¿eh? Ofertas cero EPSG ficha a Mauro Icardi por 61 millones EPSG que ha fichado a Neymar Y se ve que ahora va a fichar a Mbappé No entiendo No entiendo de PSG, tío De dónde saca el dinero Y ahora encima también quiere fichar a Ola Es que Es una locura, tío Es una locura Oferta por Agüero Vale, vale, vale Vale, vale, vale Es el Barça A ver, no se lo voy a regalar 70 Vale, 70 Estoy pidiendo poco Estoy pidiendo poco Pero Es que es un jugador Del que me tengo que deshacer El Barça sabe que tengo que venderlo Y yo sé que al Barça le hace falta Así que tenemos que llegar a un acuerdo Que no tirar a toda ya el Barça tan rápido Por favor Que insista 67, ¿veis? Se ha acercado Se ha acercado 67 Le vamos a aceptar 67, ¿vale? Se lo estamos medio regalando Porque 67 por Agüero Me parece un regalo Pero Es un jugador del que hay que deshacerse No sé si el Barça No sé si el Barça va a pagar 70 millones No me la quiero jugar Así que nada El Real Madrid ha vendido a su estrella Agüero al Barcelona Pues me da igual Porque para el rendimiento que va a dar Para el rendimiento que va a dar Seguro Es que estoy 100% seguro De que jugamos contra el Barça Y Agüero marca Es que estoy 100% seguro Bueno Nosotros hemos fichado a Neymar del Barça Y el Barça ha fichado a Agüero de nuestro equipo Va a haber una Va a haber buenos piques ahí En los clásicos, ¿eh? Convocatoria con la selección Vamos a ver Ramos está fuera Dos semanas No sé si va a llegar Pero No tiene pinta A ver, a Javi Martínez No sé si contarlo como centrocampista Yo creo que lo vamos a empezar a contar como Como defensa Entonces vamos a dejar fuera a Barça Bueno, no Vamos a dejar dentro a Barça Y vamos a quitar a Ramos Pero para llevar un Un centrocampista más De hecho, un jugador de banda más Si puede ser Eh... Iniesta Iniesta está ya en las últimas, ¿eh? Iniesta Yo lo siento mucho Fábregas Pasó su momento ya En la selección Vamos a llevar a Saul Vamos a llevar a Juventud Y también vamos a llevar Yo creo que a Iñaki Williams A ver, ¿Iñaki Williams o de Ulofeu? Eh... Es que a mí de Ulofeu no me gusta nada, tío No me gusta nada 24 años tiene este Eh... 24 de Iñaki Williams Me llevo a Iñaki Williams, ¿vale? Sí, me llevo a Iñaki Williams Paso de Ulofeu, tío No me gusta nada No me gusta nada de Ulofeu Lo siento mucho Por el que sea del Barça Pero es que no me gusta, tío No me voy a llevar a un jugador que no me gusta Es que no lo voy a poner Es que si me lo llevo No lo voy a poner a jugar A Iñaki Williams, en cambio, sí Informe de filial Vamos a ver Si alguno ha bajado su potencial 84 de potencial Cedric Ballet 77 Gregoire Fog Hostias Como ha bajado el potencial de este, ¿no? Este va a durar poco en el primer equipo Lo vamos a subir Pero lo vamos a vender O al menos a intentarlo Al menos a intentarlo Porque es que si no se pueden Si no Si no llegan ofertas No podemos hacer nada Bale baja 89 Pero a ver Bale, ¿qué edad tiene? Si Bale tiene 30 años, ¿no? Ya está bajando, tío 29 años Y ya está bajando, Bale Cruz tiene 28 Y Ramos tiene 32 Y solo ha bajado un punto Y Noyer tiene 32 Y no ha bajado Y el bicho tiene El bicho se ha bajado Pero el bicho tiene 33 ya Es normal que baje Pero tío, Bale Con 29 años ya me está bajando la media Joder De todas formas Hemos comprobado que Bale Da un buen rendimiento, ¿vale? No sé Me sorprende Me sorprende que baje tanto Y tan rápido A ver Partido contra Villarreal Ramos está fuera Y Cruz en principio Parece que va a jugar A ver Parece que está disponible para jugar Y si está disponible Yo No voy a tener inconveniente En ponerlo Jiménez va a sustituir a Ramos Y Cruz va a jugar Cruz va a jugar Vamos con la BRN La BRN Nuestra nueva delantera Antes era la La VAR Bale Ronaldo Bueno, Bale Agüero Ronaldo Y ahora es la BRN Ha marcado Varane y Ronaldo Marca Pato Y ojo con el Villarreal Se viene arriba Se viene arriba el Villarreal Con ese gol de Pato Cuidado Marca Bale el 3-1 Marca Ronaldo de delantero Ronaldo de delantero Se la está sacando Bale De extremo También Y de momento Neymar No marca El Barça gana con gol de Douglas Es que parece que se cachondeo Tío Ha ganado el Barça el partido Con gol de Douglas No me jodas tío No me jodas Clasificación para el campeonato Europeo Clasificación para la Eurocopa Oye, a ver, a ver A ver Pero ¿Cómo vamos a tener Este grupo de clasificación Para la Eurocopa? ¿Estáis viendo el grupo? España, Italia, República Checa Portugal, Escocia Y Eslovenia ¿Cómo va a ser este grupo Tan complicado para Para clasificación Para la Eurocopa? Si me dices que es para el Mundial Mira Todavía Pero para la Eurocopa ¿Cómo voy a tener un grupo Tan difícil, tío? Los demás grupos entonces Están tirados, ¿no? Entiendo que los demás grupos Están tirados Joder Nos toca con Italia Con Portugal Y con la República Checa, tío Que no es mala selección Incluso Eslovenias No hemos tenido suerte Con el grupo Pero da igual Somos yo creo La selección más potente Así que Intentaremos ganar Fin de la sanción De Casemiro Fin de la sanción De Ramos Sobre el anuncio De Agüero Eres el sustituto Perfecto Supongo que sí Supongo que sí Bueno Bueno, sí, sí Pero no No sé qué decirte Morata Sinceramente No sé qué decirte Sigamos avanzando Vale, sigamos avanzando Nos acercamos al partido Que es contra Portugal El primero Vale, jugamos como local He visto ahí Así que Partimos con ventaja Y vamos a ver Vamos a ver qué equipo sacamos Vale, vamos a sacar Iba a decir Vamos a sacar a Ramos No, Ramos está Lesionado Morata va a jugar Asensio va a jugar Iskou Que me parece un buen centro del campo también De extremo derecho Tenemos a Lucas Vázquez O Iñaki Williams Que acabamos de subir Bueno, el que acabamos de convocar Pero mejor dicho Y teniendo Lucas Vázquez Más media Pues poco hay que discutir Este es el equipo que va a jugar Y ya está Este es el equipo que va a jugar Y con el que vamos a intentar Ganar a Portugal Estoy viendo que De Gea Tiene 92 y media De Gea es una opción real Ojo con De Gea Porque De Gea es una opción real Tenemos a Neuer Pero De Gea Vuelvo a repetir Es una opción real España Portugal Vamos allá El bicho jugando de Extremo derecho Igual están jugando Con un 4-4-2 O algo así No lo sé Pero Si es un 4-3-3 Se está jugando de extremo derecho Marca Álvaro Morata El delantero de la selección Y del Madrid Aunque sea suplente Pero del Madrid Marca Silva ¿Quién es ese, tío? Espérate Silva Sí, sí, sí Sé quién es Silva ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el jugador este, tío? No me acuerdo del nombre Andrés Silva Joder, Andrés Silva Eh, bueno Andrés Silva ha marcado Y nos ha jodido Eh, primer partido Giuseppe Raffaello Eh, quién es este jugador MCD Italiano 20 años Del Dortmund No sé por qué he ojeado Exactamente a este jugador Pero bueno No está mal No está mal Ceballos está en el Bayern, tío Ceballos está en el Bayern Y mira, la de Rienes Que hay por aquí, tío No hemos podido fichar a ninguno Porque teníamos el equipo lleno Pero al final Al final hemos liberado espacios Podríamos haberlo intentado A ver Eh, ahora que hemos subido Este primer equipo Podemos fichar a Xavier Arangoa De momento a él Si no tenemos espacio para más Así que No vamos a tocar nada más Eh, seguimos Ya cuando llegue el mercado Pondré a ese jugador cedible Evidentemente Pero de momento Seguimos con lo que tenemos Vamos a hacer el entrenamiento ¿Quién está entrenando? Está Castel, Conti, Barbier, Curvet Y Abeledo Estos jugadores deberían de haber salido cedidos Pero como no llegan ofertas Pues no sale Y eso es un problema Porque lo que hace es cortar La progresión de estos jugadores Si no juegan partidos No van a crecer tanto como deberían Con los entrenamientos Sí, evidentemente Pero No es todo entrenamiento Porque cuando dejen de entrenar Se van a estancar completamente ¿Partido ahora contra la República Checa? No, Eslovenia Jeje, me he equivocado Eh, partido contra Eslovenia Que ha empatado con Italia Nosotros deberíamos haber empezado con victoria Pero no ha sido así Tendremos que intentar ganar ahora Eslovenia Para intentar conseguir algo Eslovenia ha empatado con Italia No sé si Italia jugaba en casa Si era así es bueno Que Italia haya pinchado en casa Y nosotros Tenemos que tener cuidado con Eslovenia Con Oblak Con Ilicic Con Campbell Y con otros tantos Ha marcado Ilicic Ha empatado Álvaro Morata Que es el 9 de la selección Sin duda Dos partidos, dos goles Es un jugador que está marcando goles Y es lo que necesitamos Cambio de Martínez por Martínez Íñigo por Javi Marca Jordi Alba El 1-2 Y ganamos el partido Tres puntos que nos llevamos Italia también ha ganado Y Portugal Somos las tres selecciones más potentes del grupo Y las que nos vamos a jugar el pase A la Eurocopa Seguimos ahora en la Liga Ya con el Madrid Cuatro equipos Han ganado los dos partidos Son Atlético de Madrid Barça Real Madrid Y el equipo del nuevo modo carrera El Sevilla El Sevilla que tendremos en modo carrera El día 24 de agosto Jueves El primer episodio Ya lo veremos Ya lo veremos Ayer hice un directo Digo ayer porque esto lo estoy grabando sábado El viernes hice un directo Y... Bastante bien Estuvo bastante bien el directo Bastante divertido Y... Al final pues fue el Sevilla el elegido Fue el Sevilla el elegido Y habrá que ver qué tal nos va con el Sevilla Habrá que verlo Partido contra Leibar Después el Sporting de Portugal Y después de nuevo el Alavés Vamos con el equipo suplente Equipo suplente es vuestro momento Quiero que hacéis vuestro debut en Liga Escociola ha subido a 84 Me gusta eso Florencia ha subido a 85 Me gusta también eso ¿Por qué no? Y... Nada pues los demás siguen Los demás siguen a lo suyo Florencia se está acercando a Carvajal Se está acercando peligrosamente a Carvajal De momento... De momento Carvajal va a seguir Pero... Cuidado Hay que tener cuidado Marca, marco, Asensio En el minuto 3 de partido Nada más empezar Muy bien Ramos en el banquillo Ramos en el banquillo Porque ahí estaba Vallejo Y al salir cedido Vallejo Han puesto a Ramos Eso lo cambiaremos ¿Vale? Lo cambiaremos Sale Borja Mayoral al campo Morata marca con la selección Pero no con el Madrid Ojo a eso Sale Marcos Llorente también Sale Castel Marca Marcelo de 0-2 ¿Vale? Y con eso sentenciamos Este partido contra el Eibar 0-2 ganamos Y continuamos Continuamos con la Liga No, con la Liga no Con la Champions Con la Liga no Con la Champions Tío, partido contra Sporting de Portugal Sporting de Portugal Valle de Galatasaray Joder, qué pedazo de grupo, ¿no? A ver, un momento Un momento Un momento ¿Cómo está el Bayern en mi grupo? Un momento A ver, a ver, a ver ¿Cómo está el Bayern en mi grupo? No entiendo eso ¿Por qué está el Bayern en mi grupo? A ver, ¿sabéis que en la Champions Hay cuatro bombos? Y cogemos un equipo de cada bombo Para formar los ocho grupos ¿Cómo está el Bayern en el mío? ¿Acaso el Bayern no ha ganado la Liga? Está el Dortmund aquí Y el Barça El Barça no está como cabeza de serie ¿Me está diciendo que el Dortmund ha ganado la Liga? El Wolfsburgo evidentemente no ha ganado la Liga Bueno, entiendo que no ha ganado la Liga Y el Mainz tampoco Ni de coña ¿Me está diciendo que el Bayern no ha ganado la Liga? ¿O que el FIFA hace los grupos como le da la gana? Que también puede ser, ¿eh? También puede ser que el FIFA haga los grupos como le da la gana Pero si seguimos la lógica de la vida real De los bombos de la Champions y todo eso El Bayern no debería estar en mi grupo A no ser que haya ganado la Liga Dortmund Que ya cambia la cosa Pero eso es bastante improbable No lo sé Si alguien sabe Si alguien sabe algo sobre este tema, ¿no? Sobre si es como la vida real o no Que lo dejen en comentarios Ahora vamos con el partido contra el Sporting, ¿vale? No tenemos que pinchar en ningún partido Que está el Bayern y el Bayern El Bayern es un equipo top Vale, con el Bayern vamos a tener problemas Para pasar como líderes Siempre hemos sido muy sobrados en la fase de grupos de la Champions Pero esta temporada, cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado Vamos allá, Real Madrid-Sporting A ver, somos un equipo muy top Y realmente el Bayern no nos debería dar problemas, ¿eh? Deberíamos ganar al Bayern, al menos en casa Y después fuera con sacar un empate Tendríamos la primera plaza asegurada Pero mirad lo que pasa, ¿no? Marca a Isco y empata a Castaños Y claro, entonces ya cambia la cosa, ¿no? Marca a Bale el 2-1 Estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando Seguimos ganando Marca a Isco el 3-1 Sentencia al partido Y ganamos al Sporting El Barça gana Y el Bayern lo he visto por ahí antes Que había empezado ganando a Galatasaray No sé cómo habrá acabado Vamos a seguir un poco más Vamos a ir al partido del Alavés Y con eso lo vamos a dejar, ¿vale? Finalmente es en Madrid ¿Es que gana? Sí, evidentemente A ver, ¿cómo no iba a ganar al Sporting en casa? Era de tontos, ¿no? Pensar que no lo iba a hacer Vale, pues En principio En principio podemos seguir Voy a cambiar esto Voy a cambiar el banquillo Y voy a quitar Joder, antes estaba Ramos Y ahora ponen a Sao No entiendo muy bien por qué Vamos a poner a Pepe Y ya está En principio todos estos Son sus jugadores Reservas Así que Se pueden quedar ahí en el banquillo Vale, pues vamos a ver el partido del Alavés Y con eso Vamos a dejar el episodio de hoy Vamos con los suplentes Porque los titulares Acaban de jugar a la Champions Y vamos a ver qué tal Llevamos tres victorias En tres partidos de Liga Una victoria en un partido de Champions Estamos bien Hemos ganado todo Ahora mismo Bueno, las Supercopas No sé cómo han ido Pero supongo que las he ganado Las Supercopas Creo que las he ganado Pero no sé si he ganado Todos los partidos de las Supercopas Ya sabéis que la de España Se ha ido de vuelta Por cierto La Supercopa de España Ya sabréis el resultado de la ida Yo todavía no Estoy grabando esto el sábado Así que No sé nada Ha marcado Modric También Jiménez Dos a cero estamos Han salido Borja al campo Y Borja Si sale Crea peligro Pero bueno No ha habido gol No ha habido gol El peligro lo ha podido crear Pero no No ha habido gol Pues nada Dos a cero Ganamos a la vez Ganamos un partido más Y por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Ojo, ojo Antes de irnos El nuevo héroe ¿Quién es? Jiménez Bueno, Jiménez ha marcado un gol Bueno, vale Me mola Sí Como he dicho Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós